Mamá, te amo mamá Tus besos y regaños por haber estado al tanto De tropiezos y de llantos Gracias a mi madre Que me regaló la vida Me enseñó a ser buena gente Y caminar hacia adelante Dios me la bendiga Dios está con ella Es frágil y fuerte Y es tan tierna y tan valiente Ella es mi mejor estrella Eres tú la flor más bella Que ha nacido en esta tierra Es mi madre la más buena Me enseñaste a darme cuenta Que entre lo bueno y lo malo Siempre cerca de mi mano Gracias pobrecita Por cuidarme entre tus brazos Por haber estado al tanto De tropiezos y de llantos Dios me la bendiga Dios está con ella Es frágil y fuerte Y es tan tierna y tan valiente Ella es mi mejor estrella Le doy gracias madre mía Por traerme a la vida Que Dios siempre te bendiga Le doy gracias madre mía Por traerme a la vida Que Dios siempre te bendiga Eres tú la flor más bella Eres tú la flor más bella Que ha nacido en esta tierra Es mi madre la más buena Me enseñaste a darme cuenta Que entre lo bueno y lo malo Siempre cerca de mi mano Gracias madre mía Por tus besos y regaños Por haber estado al tanto De tropiezos y de llantos Dios me la bendiga Dios está con ella Es frágil y fuerte Es tan tierna y tan valiente Ella es mi mejor estrella